¿Cómo anda, mija? ¿Cómo anda? Miren nada más todo eso. ¡Más gorda, señor, señora! No crean que yo estoy así. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que ya estas temporadas ya uno empieza a engarnecer de una manera indescriptible. Julio, ¿cómo está? Mija, salúdeme, mamacita. ¿Cómo anda, mija? Huele muy rico. Oye, ¿hueles a pan? Me acabo de echar un bizcochito, mija, rico. Del mejor pan. ¡Ah, mamá! Ya sabes, traigo mi café, traigo mi panecito. Siempre antes de iniciar el programa, llego, paso con mis amigos que están aquí en Avenida Hidalgo. ¿Sabes qué me eché, mija? A ver, a ver. Oye, 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 ¿de qué me manchaste? ¿De qué vamos a ir ya? Yo no tomo, señor, señora, aunque no lo crea, yo no tomo. Pero mira que la cosita esa que le echan alcohol, el poncho. ¡Hombre! Todo el litro, dos, tres, cinco, hasta acabarse. Deseamos de verdad que todos en casa se la hayan pasado genial abriendo sus regalos. Y los que no tuvieron regalo, bueno, tuvieron el regalo más grande, que es estar con su familia, compartir con unas personas realmente, pues, su familia, su familia, que es lo más importante. ¡Exactamente, mi querida Erika! Último sábado ya desde 2019 y queremos agradecerle a toda la gente, a todo el público que ha estado con nosotros en este año, todo lo que nos han dado, todo lo que hemos recibido. Y bueno, para ir a pasear a todos los lugares que necesitamos llevar... En serio, no me saqué el 24 de diciembre. No me digas eso. ¡Neto, mija, neto! De verdad, qué padre. Yo siempre estoy así, muy acómoda con Julito. Oigan, ¿qué vamos a hacer ya para el 31 de diciembre? ¿Ya están listos? ¿Ya están preparando todo? Hay algunas personas que desean también a veces pasar en un restaurante, pasar su cumpleaños, su año nuevo, perdón. Yo nunca, nunca lo he pasado así en un restaurante, mija, nunca he ido a un evento. Yo tampoco, la verdad, siempre estamos en casa realmente. Exactamente, somos muchos en casa y estamos muy contentos de que la vamos a pasar, pues, en familia, con los que deben de estar, con los que no están, pues, ni modo, mija. Sí, no se pudo, pues, ni modo. No quisieron, no quisieron. Eso es muy raro que pase. No. No, ahorita los novios de ahora no te quieren soltar, quieren todo acaparar, sí, cómo no. Eso se le llama un novio tóxico, mija, o un esposo tóxico. No, yo creo, yo creo lo que pasa es de que, pues, es que, pues, se cuidan a su mujer, son sobreprotectores. Yo creo que debe de existir la confianza, mi querida Erika, a lo mejor es tu caso, pero debe de existir la confianza. ¿Sabes qué? Voy al súper, voy al almacén, voy a comprarme lo mío, lo que necesito para este próximo 31, mija, porque tienes que ir a preparar el chonino, tienes que ir a preparar la ropa, tienes que ir a la estética. Mija, las mujeres así son, mamacita, hay que darles tiempo. La verdad es que yo creo que el hombre cree que todos son de su condición. Pues sí, mija, pero no es así. Es eso, es eso, ha de ser que por eso hay, oye, ¿y dónde estás? ¿Y con quién estás? ¿Y por qué? No, no, mija. Sí, sí, lo sé. Yo por eso le digo siempre, dame tiempo tres horas o cuatro, mija, déjame, déjame salir de la rutina. Oye, sí, de salir de la rutina. O sea, tienes que salir de la rutina, no tienes que estar en lo mismo, mija. Sí, ya me está regañando, ya lo siento. Por favor, mamacita, no es regaño, simplemente lo que es darse tiempo. No, tú ya te estás yendo por otro lado. No es que me vaya por otro lado. No, pero el de, uy, yo refiré por otro lado. No, no, pero lo que sí es muy importante es de que deben de, como dice Julio, que deben de así irse por su lado porque luego la relación se hace monótona. Claro, claro. Da una flojera impresionante y lo interesante sería que pues se den su espacio. Claro, mija, vamos a ir a un corte, vamos a seguir platicando de muchas cosas más en este 2019, en este 28 y cuidado, échale ganas. Vamos a un corte. Ahora, ya le va. Bien, bueno, pues ahí está, para todos ustedes, aún alcanza mañana abril. No, es cierto, no. Es que me les llevo, no se crean, pero bueno, mañana es domingo, estaba yo en otro rollo, mija, pero mañana es domingo 29 y mañana 8 de la mañana. De una variedad de guisos que usted no se debe de perder, debe de ir a comer, a desayunar y pasar un cumpleaños, un festejo del que usted celebre. No importa, el día que sea, los 365 días del año, Palapos de Simón está abierto para usted. ¿Qué onda, mi Julito? Exactamente, mi querida, el cumpleaños no paga, además a partir de las 12 del día, ya lo sabe el mundo. Para toda su familia, señor, señora, no debe de dejar ir, de verdad, no se va a arrepentir. Recuerde que estamos ubicados en Cartea Tapico, Mante, 1904, en la colonia Montialto, en Altamira, Tamaulú. ¿Corte te parece, mamacita? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Este es su programa, ya le va. A mí no me va a tocar llorar, me piensan que llorar, me piensan que llorar. Nada de eso, mamacita, vaya marinando la pierna. Ya, ya están, así, ya hay que empezar, ya sáquenla del congelador, ya bájenla para que empiece a hacerse carne su juguito y no pierda esa textura de la carne tan deliciosa. Señor, señora, ya debe de hacerlo, señor, dígame, señorito, oye, señorito, me andas sacando a mi hijo para que tenga novia. No, no pueden tener novia, no entienden, 14 años todavía están en un grado en el que la mamá tiene que solventar esos gastos de, me quiero una flor. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso, mija, pero bueno, se va a estar distrayendo a la cosa esta. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo, mira, que se ponga bien trucha, mamacita. No estoy de acuerdo, no, no, ¿qué? No, no estoy de acuerdo, no, no. Ya, ya, pues es de edad, está en eso, mija. Ya entendí, no, no. Pero bueno, mija, hermosa, vamos a cambiar de tema, vamos a invitar al público para que siga reportando, deje su mensaje, mande. Mal, ya no vuelvo a traer a mi hijo aquí al estudio, así es, Salón Liberty, llame, llame con Maru, Maru. Bueno, le mandamos un saludo para toda la gente que nos está viendo en la Central de Abastos, mi querida Erika. La gente que nos ve en la Central, camionera, que va llegando al público, que va llegando a nuestros amigos, que están en espera la semana pasada, y me dice la que vende boleto, licenciado, miren, aquí, en esta pantalla está usted, licenciado. Ah. De veras, te lo juro, mija, sí, ya. Muchas gracias por la centralización. Ya, ya, ya empiezas a caerle ya a la gente, ¿qué onda con esta morra? Me pregunta el boletero, oye, ¿tiene novio? Aquí no tengo, aquí no, aquí me dijeron, aquí no tienes novio, no estás casada. Este, a ver si no me desean. Aquí estamos dispuestos, a todos, si nos quieren invitar a algún lado, nosotros también pagamos y cooperamos, ¿eh? Sí, ahí vemos. No crean que vamos de gorra, nada de eso. En otras televisiones. Llámenos, díganos, ¿qué es lo que usted espera para este día tan especial de este sábado? De verdad, le deseamos un día extraordinario. Vamos con el primer regalo, me está diciendo el jefe, mija, me está diciendo la producción que vamos con el primer regalo para que nuestro público se vea el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, ese es su programa, ya le va. Vamos a un corte. Regresamos. En este pasto tan verde. ¡Súbale por favor, mi querido! Pero hasta ahí no más, fueron muchos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, ¿y qué contuvo, mi hijo? ¿Qué fue eso que hacía? ¿Qué cosa, mira? No tengo tan mal, estuve con la misma. Ahora toda la música, mi querido Leo, música para el 31, papá. ¡Venga, venga, venga, Leo! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué más, qué más? ¡Saludos a mi suegra! ¡Saludos a mi suegra que hoy no me está viendo, mica! ¡Saludos a mi suegra! ¡Saludos a mi suegra! ¡Saludos a mi suegra! ¡Cómo ven, hombre! ¡Mira mi suegra! ¡No, venga! A mí me dijo Julio, aquí no hay novios, aquí no hay marido, aquí no hay nada. Donde se entere mi marido, que yo ya lo dejé. ¡No te encantaron, no! Mi amor, no veas este programa hoy. Pero bueno, mi gente, gracias, gracias, mi querido Leo. Es un amor, Leo. No cambies, sigue igual, Leo. Qué bruto. Yo no dije nada. Leo, ¿cómo andamos en la posada del sindicato, papá? ¿Cómo controlaste? Andaba con la Cheli y con la Erika. Ra, 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 ra. ¿Cuál, Erika? Oye, y es casado a Leo, mijo. No manches. Pues que siga poniendo la canción. Que siga poniendo la canción. Ándele, mijo. Mira, andaba con la Cheli. No, yo, eh. Yo no he ido a ninguna posada, eh. No, tú no, mija, tú no fuiste. Ah, sí, yo no fui. Esa fue una posada que nos tocó el sábado 21, mamacita. Que gracias al sindicato, nuestro líder, Enrique. ¡Pues lo paso! Mija, es que, mija, ya para el año que entra te toca, mija. ¿A mí? No, ¿por qué? Es que, mira, mire. No, 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 a mí no me da miedo. Mire, Fes, es que no. A mí no me da miedo. Yo respeto. Pero mira, mucho tapete es demasiado. No, mija, pero es que, es que, mi querida Erika, te va a tocar, mamacita. Aparte yo no soy barbera. No, no, no es que yo sea. Mira que me han corrido de muchos trabajos, puede ser este otro. Sí, mija. Así le pasó a una amiga, mija, tú tranquila. Amibes. Ay, bueno, cántale. Vámonos. Saludos, saludos al comadre que tuvo la fe conmigo. Amibes. Bueno, vámonos a lo que te traje, este chap. Vámonos a lo que te traje porque vamos con mis amigos de Tampiquísimo a la carta. Fresh and Grill. Comer y va a seguir comiendo, de verdad, se lo digo yo que lo he hecho. Muy bien, bueno, pues ya lo sabe. Recuerda que están ubicados en Avenida Algo, 3812 en la zona. Delicia, Tampiquísimo, Tampiquísimo. Súbele, súbele, compadre, súbele, súbele, súbele. Ya vas a empezar a bailar. Una de las horas. Hoy nomás, mija, ¿te acuerdas de la cobra? Ah, claro. ¿Tú la bailabas, mija? ¿Dónde la bailaste, mija? No puedo decir así. No, no digan, pero, mija, nada más dígame dónde estuvo ubicado. Allá, por allá, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los soldados? Sí, Tancol, mija. Allá por Tancol. También te tocó la época ahí, mija. Fíjate que estaba yo chiquita, tenía como 17 años. Y andabas de entreando. Ya, ya. No, nunca he tomado. ¿Nunca has tomado, mija? ¿De veras? No, tomo, no fumo. No, nada. Todo sano. Todo esto es sano, pero... Nada más. Sí, todo nada más. No, no, tú sabes. ¿Saben qué? Mejor vámonos a la música. ¿Dónde vamos, productor? Vamos a la música. Bueno, vamos al corte primero y... Regresamos. Ya le va. Paz, pa. Venga, 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 sube. Yo tengo una novia que está siempre a dieta. Porque a toda costa quiere adelgazar. Puede ser que toda la ropa la aprieta. Gracias, gracias. Yo le digo que compre una talla más. Siempre anda a contar... Lo bueno, mija, que no le baja la autosima. Que anda bien. No, yo estoy bien. Así es. La verdad, todas estamos chulas. Eso sí, por salud, sí necesitamos como que bajarle. A mí, a mí nada más se me hace gorda, mija. Yo también sé. Aquí subo de 5 a 8 kilos cada vez que me veo. Yo subo más. Oye, ¿te acuerdas que me decían? No, no te van a reconocer cuando andas en la calle y que el cabello y así. Bueno, como quieran no me reconocen porque ahorita me ven así quién sabe cómo y en la calle sí me ven así. ¿Será o será? ¿Será? Y luego así de que me... ¿Acaso me reconocen? Pero bueno, seguimos invitando a todo nuestro público. Tenemos una opción más en este fin de semana para que usted lo disfrute con... Inigualable, señor, señora. Siempre digo señor, señora. Así es, mija, pero bueno, vamos a apoyar a los Enrique. ¿Y sabe qué? Le mandamos saludos a toda la gente que está en las parrillas, a toda la gente que... ¿A dónde? Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Esto ya le va? Ya le va. Es verdad que ahora estoy con... Pero pues ya estamos de regreso. ¿Cuál tenemos de fondo, mi querido Leo? Playa de masa. La arena. El mar. Unas cervezas bien heladas. Y ya cayendo la noche me besas. Me tocas, me asagas. Bueno, pero bueno, ya estamos de regreso, mija. Así que estoy puesto para la noche. Vamos, pues, yo no pongo el humado. No, mamacita, de eso todavía no me afecta. Tengo apenas ese... ¿Cuánto me calculo, mija? 35. 40 y pico, mija. Ah, perro. Así nada más. Y nos aventamos un maratón el día que quieras, mija. Hombre, yo me levanto así de, ah, Leo, empújame. ¿Qué pasó? Pasiva, ya ves. Pero bueno, vamos a hablar mejor de mis amigos de Expo Yen. El dos mamás antes de América Latina que te está esperando. Quieres... Todo lo que usted necesita para vestirse de pipi y guante. Y lo mejor de todo, que su economía esté bien cuidadita. En Expo Yen, señor, señora, de verdad, usted tiene que ir. Y si no sabe qué comprar para regar. Fija que nos está viendo. Sí. Cerca de... No comentamos, la gente que es navideño, mamacita. Ah, oye, sí. No comentamos. Estaba de verdad bastantísimo de lleno. ¡Qué bárbaro! No les pegó ni el frío. Bueno, que no hacía frío. No hacía frío. Estaba el vientecito, pero nadie faltó. De verdad, muchas gracias por haber estado en el canal de La Cortadura. Y que nos saludaron. Sí, que estuvieron bien emocionados. De verdad, es algo fantástico que ver esas caritas de los niños, pues, viendo las luces navideñas y esos barquitos y las lanchitas que estuvieron paseando por el canal. Saludos a todos ustedes que tuvimos la oportunidad de saludarlos en este desfile navideño. Por lo pronto... ¿Quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? Miren, yo les voy a explicar por aquellos, porque yo también me quedo igual. Mis queridos compañeros de trabajo son unas cábulas que nada más le hacen carrilla a otro compañero de trabajo. Ya saben, como en todas las empresas... Parte del show, mija. Parte del show, pero tenemos que involucrar al que nos está viendo. Así se cabulea un compañero que si sí es o que si no es. Y así, ¿verdad? Así pasa, mija, así pasa. Pero bueno, ¿saben qué, mi gente? Ya nos tenemos que despedir. Queremos decirles... ¡Venga, cuidado! Y nos ente, palomita, te dejas. Ah, sí, eso pasa. Luego les dicen que están embarazadas, pero luego, espérate, hacen que están embarazadas... Y van y consiguen la prueba de embarazo de una amiga que sí está embarazada y ¡ja, ja, ja! Y agárrate, papá, porque te van a tocar... Cuidado, gente, cuidado, mi gente, que te digan, ¿sabes qué? Prestame unos mil varos y sí, pues ahí vas, se lo prestas y al rato... ¿Qué onda? No, mi inocente, palomita, te dejas engañar y no te debo nada. No, dinero no, así no lo hagan. Deja, cuidado, te pueden decir, ¿sabes qué, mi amor? Hoy nos casamos. Ah, sí. Y te quedas todo inocionado y ¿qué pasa? No, mi amor, inocente, ya dices todo. Eso es algo muy feo. Eso te lo hice en la mañana y en la noche, Prado, y ya dices todo y al otro día, ¿qué pasó? ¿Cuánto casamos? Hombre, inocente. Sí, la prueba de amor, ¿verdad? Sí, mi hija, ha pasado, ha pasado. A mí me pasó, mi hija, ya. ¡No! Pero bueno, mi gente, Erika, ¿algo más, mi hija? No, pues nada más deseándoles a todas las personas que nos estuvieron viendo que muchísimas gracias por encender de verdad su televisor. Para mí es un honor y un gustazo estar aquí con ustedes. Se me cayó, mi hija. Muchísimas gracias, se te cayó tu pelota. En serio, pásamela. Véntenla para que de vela, pero espérenla. No te va a ver, compadre. Así está bien. Pásame mi pelota que se me cayó, mi hija. No, ahí quédate mejor. Sí, va a ver. Porque no te va a ver. No te va a ver, compadre. Bueno, ya nos vamos, gente hermosa. Aquí la pongo. Que tengas un excelente día y pásala de lo mejor en este fin de semana. Nos vemos el próximo martes a partir de las 7 de la noche. No se ve, mira. Esto es... ¡Ya le va! ¡Ya le va! Pásala bien, Erika Treviño. Julio La Torre. Juntos somos... ¡Ya le va! ¡Ya le va!